Cuando arrancamos el programa de hoy te contamos sobre la descompensación de Susana Jiménez. El tema de salud de Susana Jiménez, un episodio que hasta ahora nadie te contó, nadie sabe, nadie supo y te lo va a contar en exclusiva Intrusos. La verdad que estuvimos chequeando por varios lados esta información que nos llega anoche, tarde, para decirnos, para decirme personalmente, bueno, fíjate qué le pasó a Susana el martes que faltó a la fiesta, a la cena anual de la Fundación Saldívar. Una cena donde Susana no está ausente nunca, siempre participa, hubo muchísimos famosos en esa cena y fue el gran comentario de la noche. ¿Dónde está Susana? ¿Qué pasó con Susana Jiménez? Lo que nosotros pudimos averiguar, también la producción pudo chequear, tratamos de conectarnos con sus personas de confianza y no atendían los teléfonos. Marina habló hace un rato con alguien muy cercano y también te vamos a contar. Y ahí estamos viendo parte de lo que fue la cena de Saldívar, que es una cena donde van toda la gente que le agradece al doctor Saldívar por su servicio. Está Gino Bogani, ahí estamos viendo, Graciela Borges. Vimos notas acá en Intrusos. Y la verdad que el ausente de la noche fue Susana Jiménez. Y bueno, acá, Marcela, vos tenías parte de esta información. Yo ahora cuento un poquito más. ¿Cuál era el comentario? Sí, llamó la atención eso, que no fuera a la fiesta de Saldívar anual porque estaba invitada y creo que era una de las invitadas de honor, me parece. Tenía que hacer algo o entregar un premio. Bueno, ella grabó parte del sketch ese martes y lo que yo tengo entendido es que ahí se sintió mal grabando. No quiero nombrar a la persona que me lo dijo porque por ahí no me contestó, entonces no sé si estoy autorizada, es alguien conocido y por ahí no quedó bien. Pero bueno, esta persona es la que se habría enterado porque se comunicó para imitarle a otro evento y le habrían dicho que no se sentía bien y que no iba a asistir a la descompostura. Bueno, eso es lo que tiene Marcela Tauro que le cuentan. Lo que me cuentan a mí y le cuentan también a la producción tiene que ver con un pico de estrés. Pico de estrés de Susana Jiménez, que se sintió mal, que empezó con un dolor muy fuerte de cabeza. A mí me hablan de alta presión, llegó a su casa, llamaron a los médicos, llamaron a una ambulancia puntualmente. En primera instancia me dice, alguien dijo, tal vez hay que internar a Susana. Que en algún momento en esa noche se dijo eso. Aparentemente después la compensaron, la medicaron, pero me dicen cuando me mandan este mensaje, que después compartimos con producción, que también estuvo trabajando en el asunto, que se sentía muy mal y que tenía que ver con un pico de estrés. Por lo menos eso había diagnosticado el médico. Bueno, dolor de cabeza ellos, perdón, pero se acuerdan en una época, tuvo como jaquecas o migrañas. Tenía como migrañas crónicas. Que en algún momento, durante mucho tiempo, que bueno, le impedían hasta levantarse a la cama, dicen, que creo yo, no sé si cae o qué médico, ella había ido a un especialista después de ver a 40, que se la habían solucionado. Pero bueno, no sé, quizás volvió, no sé. Sí, sí, ella volvió, recordemos, volvió el domingo a trabajar, la verdad que con un exitazo, increíble el rey, tiene el número, con una televisión de ese domingo que se potenció toda en número. Y lo cierto es que el martes tiene este episodio que algunos muy cercanos se asustaron. ¿No estará a dieta? Parte de la gente que a mí me cuenta, está muy detrás, está divina, está divina. A ver, me pongo en mujer, digo, viste que nosotros paró un estreno, digo, por eso dije, está divina, no sabrá. Y también me parece que viene, y esto me lo decía la persona allegada, Susana, que lo primero que te quiero decir es que confirman que algo pasó, llámalo descompensación, el martes pasado. Pero lo que me dice esta persona, Susana, viene de un desgaste tremendo, que fue toda esa temporada teatral larga, está bien, se tomó vacaciones, todo lo que quieran, pero ponerle el cuerpo al teatro es un esfuerzo físico, más allá de mental, porque tenía muchísimas letras, estaba todo el tiempo arriba del escenario, que puede dejar algún tipo de resabio de estrés, de cansancio, sumado a lo que es la concentración de estrés de cualquier debut. Seguro. ¿Qué me dice esta persona allegadísima, Susana? Primero, como te decía, confirman el episodio del martes, lo que me dicen es que tal como relataba Marcela, ella grabó el sketch durante toda la tarde, lo grabó con los chicos de Moisés y los diez mandamientos. Ahí tenemos fotos, ¿no? No, no podemos ver, ahí estamos viendo. Esto es lo que estaba haciendo Susana el martes, que contrataron a los dos protagonistas de Moisés, que ya hicieron la nota, y ahora participaron del sketch de Susana, ahí está, Emilio. Sí, Emilio, y la de Fucsia es Lissita Gleani, que hace como de mi bella genio. Ok. Me dicen que estuvo haciendo esta grabación, que fue una grabación extensa, una jornada larga, se arma todo el sketch en un solo día y después se edita. Ella estaba bien, sobre todo en la primera etapa de la grabación, en la segunda etapa me lo describen sus allegados como que estaba un poquito flojita, como que acusó recibo de cierto cansancio, de cierta fatiga, pero como es Susana, le puso pilas, sacó la grabación adelante, terminaron tipo 10 de la noche, me dicen que para entonces ya tenía tomada la decisión de no ir a la cena de la Fundación Saldíbal, porque primero terminó muy tarde, y obviamente estaba caracterizada, tendría que haber sido a luquear a la casa, hubiera llegado tardísimo, y además ya se sentía como ahí, al límite de su energía. Ya había una alerta. Llega a la casa, y lo que me cuentan a mí, que está un poco en contradicción con lo que vos planteabas, es que habría tenido un bajón de presión. Baja presión. A mí me hablan de baja presión. Obviamente la persona que me lo cuenta, trabaja con ella, en su equipo de colaboradores, no estaba ahí en el momento, quizá le dijeron un problema de presión, y dedujo que era baja presión. Me dicen que llaman a la emergencia médica, viste, de su obra social, que no llamaron a su médico personal, Alfredo Cae, porque prefirieron que fuera alguien a verla y a tomarle la presión, que se la tomaron, constataron que efectivamente estaba baja la presión de Susana, la medicaron con medicación de rutina, la que te puede llevar un paramédico o un médico a tu casa cuando te va a ver, y que enseguida Susana repuntó, pero suspendió las actividades de esa noche a los del mar. A ver, chicos, para que vos llames a un médico a domicilio, te puede grabar todo un día porque te sentís pésimo. Sí, 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 sí. A ver, a todos nos pasa. Esto es oficial. Sí, por eso digo. Claro, sí, 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 y bueno, vamos a contarlo. Si no te lo estábamos contando ahora, es día viernes, nadie sabía que Susana había tenido un episodio con su salud, un episodio menor, o por lo menos relativizado, pero es un episodio de salud. Sí, trataron de minimizarlo, o sea, podía ser una gripe, podía ser una cosa así, pero digo... ¿Por baja presión a tu casa? Es raro. Porque, digamos, la gente que tiene baja presión, generalmente, uno que ha tenido... O llamás a dar un médico de confianza, un médico de confianza y decís, che, mira... El médico del canal, chicos. El médico del canal. Antes de irte del canal, decís, che, estoy flojito, estoy flojita. Tómalo presionario. Se toman todos los canales acá. Nos ha pasado a todos nosotros alguna vez. Que viene el médico. Me imagino, me imagino a Susana. Pero también es lógico... No, obvio. Nosotros tampoco... Es un tema muy delicado, es el tema que le estamos contando a la gente, porque a la gente le interesa saber. Susana tuvo una descompensación el martes, que fueron los médicos a verla a su casa. Por un lado, viste, quien nos pasa la información nos dice, fíjense, porque parece que en un momento alguien dijo de internación. La verdad que eso tampoco nos consta, pero como hemos llamado a su secretaria, a su mano derecha, y no contesta, estamos contando. Acá Marina sí se pudo comunicar con alguien muy cercano, que confirma que hubo un episodio de depresión, pero también me quedo con lo que dice Marcela, que, viste, baja presión, es difícil que llames una ambulancia... Yo te escuchaba, Marina, atenta, dije, es raro, o sea, porque tuvo todo el día actividad, no es que estuvo en la cama, y después a último... Generalmente a la noche te sube más fiebre, bueno, no sé, pero, digo, es raro, viste, o sea, se debe haber sentido muy, realmente muy mal para que ella... Porque además es un médico personal, les cae. Es Alfredo. Si no... Sí, a mí me daban el dato, de que no lo llamó como diciendo... No lo voy a molestar con una pavadita. Fue una pavada que con lo que dijo el médico que vino a verla nos quedamos. Está bien que lo haya llamado un médico, ¿eh? No digo... No digo... Me llamó la atención porque si no, viste, decís, bueno, mañana generalmente, qué sé yo, veo cómo pasó la noche, si no mañana, pero realmente estuvo todo el día, por eso, para mí lo que dicen es, no sé, que te habrán dicho vos, pero dicen que se sintió mal grabando. Por eso, digo... Y que estaba flojita grabando también esta persona, que sería la voz oficial. Sí, obvio, obvio, no, más bien, seguramente Susana va a hablar el domingo, va a hablar el domingo de esto, pero digo, también pensando un poquito y compartiendo la información que tenemos, sería hasta más lógico si tenés alta presión, que vaya un médico a tu casa, que si tenés baja presión. Y también el tema de la medicación, El alta presión es... A mí me confirman la medicación, que también sería más lógico, en alta que baja. Y me cierra más la internación con alta presión que baja. Sí, sí, sí. Y aparte da más miedo la alta presión. Al ser una persona que no estuvo con ella, tal vez le dijiste, que no tengo un problemita de presión. Está bien, está perfecto y agradecemos. Susana dedujo que era baja. Yo transmito textual, porque al ser la voz oficial, también es un compromiso para uno estar diciendo, me lo dijo un allegado, y digamos, tergiversarle el dicho. Entonces, esto es lo que me dicen. Y también me dijo esta persona, que si bien el martes descanso, estuvo en la casa, tranquila, haciendo, vamos a decir, reposo, a partir del miércoles empezó la salida con amigos, creo que se fue a cenar, no sé si miércoles o jueves, o sea, se reintegró a la vida social y lo que me dicen es que va a estar perfecta para el domingo. Perfecto. Bueno, nos alegramos mucho, bueno, te contamos... Perdón, en las cenas, me parece que cambió la dieta, ya como decís vos, ¿no? No está comiendo carnes rojas, ese tipo de cosas. Eso dijo, sí. Me parece que guarda, por eso pensé, por eso pensé, porque a lo mejor, viste, el organismo cambió la dieta, hasta que se acomoda, este, y uno no se da cuenta, haciendo mucha actividad, llegás a tu casa, comés algo, y te olvidás de comer o no comes, claro, y te agarra o dolores de cabeza, generalmente se me comió. Totalmente. ¿Hablando de comer, tiene novio? No, está buscando uno, como Pampita, está buscando uno, pero... Ah, de 35. No, no, de 35, no, hasta 50, dijo. Hasta 50 se van casas, no está bien. No sé si hay gente volcada, leí eso, hasta 50. Hasta 50 estamos bien. ¿De 72? No, no digan la edad. yo se le dice la edad, ¿no tiene uno más? Es Susana Jiménez, no tiene edad, no tiene edad, está fuera de calendario. Puede tener uno de 60, no puede tener uno de 22, Tartu. Sí, 50 está bien, Tartu. Mal que te pese. Si entramos nosotros ahí. Uno de 60, no, pero los varones de 50 pastillas. Susana es un ícono. Bueno, le mandamos un beso enorme a Susana que se recupere, seguramente ya está espléndida, la veremos. Y bueno, te interaste en intrusos sobre el tema de su salud.